Música Wow, miren estos Ahora entramos a la zona De puro lucha libre, puro luchadores Quiero que tome la foto Ahí Hay algunas Máscaras y unas mini máscaras Ahí miren, que padres están Blue Demon Allá arriba Allá tenemos A Blue Demon hasta arriba miren Y aquí En esta parte hay más Boletos y todo esto Miren Wow, miren todo esto Todas las revistas estas Viejitas Estampas Esta también está bien suave Esta vitrina Con gorras de luchador Esas no las había mirado Y miren Todos los monos estos que hay Son bien muchos Son bien muchos Aquí tenemos más máscaras también Así que son caras así Son caras así Parecen como si fueran Una cabeza de maniquí Miren ese Que suave Ya me dieron ganas de coleccionar De la lucha libre Pero para tener todo esto Es imposible Es imposible Tener todo esto Wow Wow Ok miren Aquí tengo a la señora Aquí queda desencargada De mantenimiento Y nos va a contar Un poquito acerca De esta colección Que me sorprendió Ahorita que me estaba contando Y les dejo aquí Unas palabras de ella Esta colección Toda esta colección De lucha libre Es de una sola persona Es el dueño De todo esto Desde los 8 años Comenzó su colección Y sigue coleccionando Tiene 50 años Coleccionando Wow Comenzó a los 8 años Con estos 4 muñecos El ring este Viejito Y cuál es su última pieza Que ha adquirido Recientemente Ay no sé Porque acaba de venir Un luchador Y no sé qué Es el trajo Así que sigue coleccionando Hay un tercer piso Ajá Que va a ser Una lucha libre Allá arriba Que se va a ignorar Por ahí por septiembre Pero estará en nuestras redes Cuando usted no está Se va a anunciar ¿Quiere anunciar sus redes? Ahí si quieren buscar Aquí el museo Pues nuestra página Es MULME M-U-L-M-E Sí De todos modos Yo les voy a dejar En la descripción A la página Para que sigan aquí La colección Pues que esta Está grandísima Y una última pregunta ¿Cuál es la pieza Más valiosa Que está aquí? Yo creo que no hay Una pieza única Pero si escogiéramos una ¿Cuál sería la más valiosa? No quería decirle Porque ni el dueño De la colección Puba Ajá Ya le han hecho Esa pregunta Y creo que Es más bien Valor sentimental Sí Porque no hay Una pieza única Algunas no tienen precio Sí Exactamente Ok Pues muy amable De su parte De habernos dado Esta explicación Y aquí Como les digo Aquí les voy a dejar En abajo En la descripción Las redes Y la página Para que si algún día Quieren venir aquí A Tijuana Vengan primero Aquí a este museo Que no se van a arrepentir Y aquí a este museo Y aquí a este museo Que no se van a arrepentir 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 Sí En la descripción Sí B A B O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en este lado tenemos muchas fotos de luchadores, como ven, y tenemos hasta las butacas que se usaron en los rines viejos, algunos cinturones y algunas máscaras también, miren. Hasta donde servían la chela, tazas, ahí hay algunas máscaras que fueron de luchadores, que son 100% reales. Aquí tenemos también un campeonato, un cinturón pues de campeonato, esas botas, aquí hay más máscaras, revistas, más luchadores ahí, miren. Aquí está también una playera que se usó también a la lucha, los refris, aquí más máscaras, miren nomás qué cantidad de máscaras tienen aquí. Y como esas, miren, ya está toda vieja, wow. Son valiosísimos todo esto. Y pues vamos, aquí se viene más, miren nomás. Y ahí tenemos unos que han usado, y como me comentaba la señora, eso que parece lodo, pues no es lodo, es sangre. Nada más que ya cambió color con el tiempo, se deterioró, trofeos, el espectro, wow, voy a estar en el espectro, unas camisas con cuello, el martel mágico, me acuerdo bien de ese, solitario, y ya no me acuerdo de mis máscaras. Chula de colección. Si tenemos más fotos aquí, de luchadores que fueron rapados. Miren, miren la sangre. Wow, eso está bueno. Chula. Y de hecho aquí tenemos los cabellos de algunos luchadores. Miren, los conservan también. Aquí están muchos cabellos de muchos cabellos de los luchadores que perdieron la cabellera. Y aquí están, miren. Qué padre está este museo, ¿eh? Aquí están, miren. Aquí están enumerados. Los que perdieron las cabellos de los cabellos de los que perdieron las cabelleras hasta abajo, miren. Ahí están. Saben, miren, 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 miren. Si no te has suscrito, ya sabes, ¿eh? Suscríbete, miren nomás todo este contenido que es suave. Y aquí en este canal de Chucky Roji, más fotos. Este cabrón parece que se movió. Ahora tenemos aquí a Blue Demon, eso es solo puro Blue Demon. Algunos libros, historietas de los viejitos también, Huracán Ramírez, El Médico. Todo eso está bien conservado. Aquí tenemos también más revistas de antaño. Y aquí tenemos otra galería aquí de máscaras, miren. Son demasiadas. Ahí comentenme ahí cuáles son las que conocen ustedes. Porque sí son muchas, ¿eh? Este, si no me equivoco, es un traje de la Pimpinela. Podría ser. De hecho, aquí están todos los nombres de todas las máscaras. Pero luego, que les da las máscaciones. Exacto. Gracias. Miren la cantidad de aquí y pensar que es solo de un solo coleccionista todo esto es impresionante. No, mi coleccion de Chucky se queda ahí toda mensa en comparacion de esto. Crufeos, este es el calabaza Mr.Punky no se como se llamaba asi pero me imagino que algo asi de calabaza. Gracias. 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 Gracias.